Ahora sé que es del nuevo disco Y ya lo vieron en nuestra vida Quería presentar antes, escóndete No... No lo han visto No, bueno El de Paco Maquerro Que nos va a acompañar con esta canción Que se llama Concentración de Campo Hola, hola Has hecho un espacio Parado Ir a tu lado Puedo entender Pero un mundo Se va haciendo fuerte Y nunca hay La nieve En la ventana Quiero un amor Que hay Nuestra vez Cuentos los corazones Por tus pies También con tus manos Y si hubiese algo No sé ya Que el mar está Que habría tomado Que apenas Si queré Tu sombra En la ventana Y si hubiese algo Que hay Que hay En la ventana No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video